¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar tu salud en general? Estás en el lugar correcto. En este video, exploraremos juntos el fascinante mundo de los antioxidantes y mostraré 10 alimentos que no solo son deliciosos, sino también ricos en estas poderosas sustancias. 1. Arándanos. Pequeños pero poderosos. Los arándanos son ricos en antioxidantes, especialmente vitamina C. Estos combaten los radicales libres, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y respaldando la salud cardiovascular. 2. Espinacas. No subestimes el poder de las espinacas. Cargadas de antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, estas hojas verdes benefician la salud ocular y protegen contra el daño celular. 3. Nueces. Las nueces contienen vitamina E y ácidos grasos omega-3, que no solo son buenos para el corazón, sino que también combaten el estrés oxidativo. 4. Té verde. Si eres amante del té, el té verde es tu aliado. Repleto de catequinas, el té verde ayuda a mejorar la función cerebral, promover la quema de grasa y proteger contra enfermedades. 5. Chocolate negro. El chocolate negro es rico en flavonoides, mejorando la salud del corazón y aumentando la función cognitiva. Solo asegúrate de elegir chocolate con alto contenido de cacao. 6. Fresas. Dulces y llenas de antioxidantes, las fresas son una excelente fuente de vitaminas e imanganeso. Además de fortalecer el sistema inmunológico, ayudan a mantener la piel radiante. 7. Cúrcuma. Con su distintivo color dorado, la cúrcuma contiene curcumina, un poderoso antioxidante con propiedades antiinflamatorias. Agregar cúrcuma a tus comidas puede beneficiar la salud de las articulaciones y combatir la inflamación. 8. Brócoli. Este vegetal crucífero es una joya nutricional. Rico en antioxidantes como la sulforafano, el brócoli ayuda a desintoxicar el cuerpo y proteger contra enfermedades crónicas. 9. Tomates. Los tomates no solo añaden color a tus platos, sino que también son ricos en licopeno, un potente antioxidante que ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. 10. Granos enteros. No te olvides de incorporar granos enteros como la avena y la quinoa en tu dieta. Contienen antioxidantes como la vitamina E y el selenio, que protegen contra el daño celular y respaldan la salud del sistema inmunológico. En conclusión, no subestimes el impacto que una dieta rica en antioxidantes puede tener en tu salud. Estos 10 alimentos no solo son deliciosos, sino que también ofrecen beneficios extraordinarios. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar. ¿Cuál de estos alimentos planeas incorporar más en tu dieta diaria? Déjanos tus comentarios. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos en el próximo video.